¡Hola chicas! ¿Están preparadas? Hoy en Datotik les voy a recomendar unas cuantas aplicaciones que harán nuestra vida mucho más fácil. Porque definitivamente esto de ser mujer es muy divertido. No sé si a ustedes les pasa, pero tengo días en los que no sé qué ponerme y lo peor es que tengo el closet lleno de ropa. Pues les tengo la solución, mujeres. Se llama Clothes. Una súper aplicación que nos facilita la vida. Funciona muy fácil. Cuando tengan lista la pinta del día, toman una foto y la guardan. La aplicación les permite compartir y categorizar los mejores looks para que puedan verlos cuando tengan dudas sobre qué ponerse. Saber además cuándo fue la última vez que se vistieron de la misma manera y les ayuda a combinar la ropa. Pero si el asunto es que quieren ejercitarse y no tienen tiempo para ir al gimnasio, con Ladies Home Workout tendrán un entrenador en casa. Esta aplicación les permite hacer ejercicio dependiendo de sus necesidades. Así mismo, pueden programar un plan para ejercitarse y llevar un registro de su progreso. Si quieres conocer más datos TIC, búscanos en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. También nos puedes encontrar en www.canal13.com. Además, te invitamos a que descargues nuestras aplicaciones de Canal 13 y Aldea TIC disponibles en Google Play y Apple.